El pichichi más barato e igualado de las últimas décadas, el trofeo al máximo goleador en España atraviesa una época de tremenda crisis después de los registros supersónicos de hace una década de 0-7 o la pulga. ¿Empezamos desde el principio? Hacía mucho que el trofeo pichichi votador o el máximo goleador de España no cotizaba tan bajo. A estas alturas del campeonato, ya con 29 jornadas disputadas, el líder de la clasificación goleador apenas tiene 16 tantos, siendo una cifra la más baja de toda la historia que es Jude Bellingham. ¿Buen momento? ¿Mal momento? De hecho existe el riesgo matemático de que este sea el trofeo del máximo goleador de la liga más barato de todos los tiempos. El momento es una ilusión. El récord se estableció en la temporada 83-84 cuando apenas se necesitaron 17 goles para ganar el pichichi en España. Increíble. Haciendo cuentas a lo que va a la temporada, quizás con 19 goles anotados se pueda obtener este galardón que vive sus horas más bajas en cuanto a la realización. Te cabe toda la razón. Pero al mismo tiempo nos presenta a 10 jugadores con un intervalo de 4 goles de distancia entre ellos. Hey Jude, el líder de la clasificación del pichichi, no está ni mucho menos consiguiendo los números con los que deslumbró el inicio de la temporada con el Real Madrid. No creas que no lo sé. Y está administrando una ventaja de cada vez menor ante sus perseguidores. Sí, ahora lo sé. El media punta británico, eso sí, recibió la noticia de que su más inmediato perseguidor con 15 tantos no volverá a jugar a corto plazo por una lesión de meniscos. ¡Este es notición de verdad! Así las cosas, el futbolista del Real Madrid tiene por delante 9 jornadas en las que querrá evitar ser el pichichi con menos goles en la historia del Real Madrid. Eso fue lo que dije. Ese privilegio le pertenece al buitre, quien en la temporada 90-91 se fue goleador del Madrid con 19 tantos. Los datos, sin embargo, nos dicen que el británico va por ese camino, salvo que a estas alturas de temporada empiece a tirar penales como ya sucedió en su último gol de la liga. ¿Te hace sonar súper listo? Soy muy listo. Lo sé. De todas formas, no es descaballado que Jude Bellingham tenga al enemigo en casa con la irrupción de Vini con 12 tantos en los últimos tiempos. ¿Qué está diciendo? Pese a que ya hemos descartado uno de la lucha por lesión, ¿qué duda cabe de que nos encontremos ante la liga más atípica en cuanto a registros goleadores pensando que el anterior pichichi necesitó 23 dianas para ganar el trofeo? ¿Continúa? La década pasada fue mucho mejor y eso totalmente con Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Te cabe toda la razón? Lo cierto es que el trofeo ha registrado un declive sensible en todo este tiempo en cuanto a cifras goleadoras. Volviendo una década atrás, en la temporada 14-15 encontramos a Serie 7 que ganó el trofeo marcando 48 goles. ¡Locura total! El récord de goles totales, sin embargo, lo estableció el Enemes en la temporada 2011-2012 cuando marcó 50 tantos para llevarse el pichichi de aquel año. El duelo de botas de oro españoles terminó ganándolo el argentino con un marcador de 8-3 pese a que ese R7 es el máximo goleador en toda la historia del fútbol. Estamos en presencia de la liga más barata e igualada de las últimas décadas en cuanto a goleadores. Jude Bellingham con una cifra muy baja. Jude Bellingham con una cifra muy baja de 16 tantos. Podría ser goleador 23 la temporada pasada Lewandowski y esta temporada podría ser la más baja en toda la historia de la liga. Veremos qué pasa con nueve partidos por delante para Jude Bellingham de cara a lo que es el cierre de la temporada de la liga española. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Gracias.